Pedro le prestó dos libros de aventuras, hay que no me cabe, y van y vienen. Ah, sí me cabe, sí me cabe. Vamos a ver. ¿Cómo analizáis esto? ¿Alejandro? ¿Cómo? No se llama Alejandro, ¿no? Ah, como ha dicho Pedro, digo Pedro al hombre. Pedro, el sujeto. No, me va. No, el leno. El leno. Cuando tú cambias por el leno. Mira, ellos les prestaron, son los libros. Sí, pero el les se refiere a quienes prestaron, se refiere al verbo, no al sujeto. ¿Me quieres callar ya? El les se referiría si cambiara a sus amigos, ibanes. Y eso lo verá que es el complemento indirecto, pero todavía no te toca. ¿Prestaron los pedros? No, pero podría ser. Los pedros le prestaron dos libros de aventuras a mi diván. Se podría ser. ¿Y cómo lo ponéis? ¿Ahí? ¿Ahí? Pues ya aprendí yo algo. Y el resto lo ponéis predicado. ¿Todo para abajo? S. 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 V. S. V. S. V. P. Soy... Soy un virus. Predicado, ¿no? Bueno. Le. ¿Qué es le? Entonces habrá que poner... S. Sintasma nominal pronombre, ¿o no? No, no. Ya está. Sintasma nominal ya está. Entonces, ¿dónde pongo que es pronombre? Pongo sintasma nominal y se acabó. Ya está. Vale. Vale. Es que el sintasma nominal... Es que el sintasma nominal... ¿Ni aprestó? ¿Cómo dejo la preposición? Sí. Sí. A ver qué. Nosotros no podemos poner el sintasma nominal dentro... No, no. Vale. ¿Y aquí qué ponéis? Sintasma nominal, ¿qué? Nada, ¿no? Sintasma nominal ya está. Todos poniéramos determinantes y uno número. De aventura. Sintasma nominal más preposición 1. Y esto es el enlace. ¿Cómo lo pongo? ¿Así? No. ¿Cómo? S-S-N. Vale. 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 Y a su amigo Iván... Lo mismo, ¿no? Sí. Pues esto está mal. Y ya entiendo por qué la gente se hace los follones que se hace cuando llegaba a Sierda. Esto sería el enlace. Y esto sería un nombre y esto qué sería, Iván. Es que también es un nombre. Aposición, ¿no? No, no. Aposición cuando no hay otro nombre. No. Aposición se pone siempre ahí abajo. Cuando en vez de Sintasma nominal tenemos que poner adyaciente barra aposición. Pues entonces esto es una posición, ¿no? No. Es un nombre al otro nombre, ¿no? Pero que no se puede poner dentro del síndrome nominal aposición. O es una posición o un síndrome nominal aposición. Ahí está. Pero no es las dos cosas. Porque aposición es que no tiene predicar. No tiene preposición. Aposición. ¿Iván no tiene preposición? A ver. Que en vez de Sintasma nominal, más preposición. Sí. ¿Es Sintasma nominal? ¿Es racista yacente? ¿A, P? Sí, pero digo esto, 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 Iván. ¿Qué es Iván? Iván es un nombre. Y por eso no me sale la frase. Y amigo, otro nombre. Y cuando cuando... ¿Qué sería que te hace amigo? Coma. Iván. Pues Iván pone un... No tiene por qué llevar coma siempre. Pero hasta lo que habéis dado ustedes, vamos a poner la coma y es una posición de toda la vida, amo. Esto no... Pero es que nosotros no lo podemos poner dentro del síndrome nominal más preposición. Y dale. Que todavía no la habéis dado, ¿vale? Pues entonces lo dejamos ahí en el limbo. Por ahora. Por ahora.